El Armagedón ¿Qué es para muchos? Reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis 16.16, Nueva Versión Internacional ¿En qué piensa usted cuando escucha la palabra Armagedón? Es probable que le vengan a la mente imágenes de una catástrofe apocalíptica. Aunque esta palabra solo aparece una vez en la Biblia, suele repetirse en los medios de comunicación y estar en boca de diversos líderes religiosos. ¿Coinciden los conceptos generalizados sobre el Armagedón con lo que enseña la Biblia? Merece la pena conocer la respuesta. ¿Por qué? Porque saber la verdad puede librarlo de temores innecesarios, hacer que vea el futuro con optimismo e influir en lo que piensa sobre Dios. Analice a continuación tres ideas muy habituales sobre el Armagedón y compárelas con lo que la Biblia enseña. 1. El Armagedón es una catástrofe causada por el hombre. Algunos periodistas e investigadores han empleado la palabra Armagedón para definir catástrofes provocadas por el hombre. Por ejemplo, se ha utilizado para referirse a las dos guerras mundiales. Y cuando se temía que Estados Unidos y la Unión Soviética se atacaran con armas atómicas, los medios de comunicación calificaron el posible conflicto de Armagedón nuclear. Hoy día, a algunos expertos les preocupa que la polución cambie de forma radical el clima de la Tierra y advierten de un inminente Armagedón climático. ¿Qué implica esa definición? Que los seres humanos controlan el futuro de la Tierra y de todas sus formas de vida. Si los gobiernos no toman medidas atinadas, el planeta sufrirá un daño permanente. ¿Qué enseña la Biblia? Que Dios no permitirá que las personas acaben con la Tierra. La Biblia nos asegura que Jehová no la creó sencillamente para nada, sino que la formó para ser habitada. Isaías 45, 18 En lugar de permitir que los seres humanos la destruyan por completo, Dios causará la ruina de los que están arruinando la Tierra. Revelación 11, 18 2. El Armagedón es una catástrofe natural En algunos países, los periodistas utilizan la palabra Armagedón como sinónimo de una catástrofe natural espantosa. En 2010, por poner un caso, una noticia hablaba de Armagedón en Haití. Describía el sufrimiento, la pérdida de vidas y los daños causados por el devastador terremoto que sacudió el país. Otros reporteros y algunos directores de cine utilizan el término para referirse a sucesos futuros, y no solo del pasado. Por ejemplo, han relacionado la palabra Armagedón con los supuestos efectos del choque de un asteroide contra la Tierra. ¿Qué implica esa definición? Que el Armagedón es un acontecimiento inesperado que mata de forma indiscriminada a víctimas inocentes y que uno no puede hacer casi nada para protegerse. ¿Qué enseña la Biblia? Que el Armagedón no es un desastre que destruya a todos por igual. Más bien, solo destruirá a los malvados. La Biblia promete que pronto el iniguo ya no será. Salmo 37.10 3. Dios destruirá el planeta en el Armagedón Muchas personas religiosas creen que habrá un enfrentamiento definitivo entre el bien y el mal que resultará en el fin de nuestro planeta. Una encuesta realizada en Estados Unidos por la consultora Princeton Survey Research Associates reveló que el 40% de los adultos encuestados creen que el mundo terminará en la batalla de Armagedón. ¿Qué implica esa definición? Que no fuimos hechos para vivir en la Tierra para siempre y que el planeta tampoco fue diseñado para durar eternamente. Dios nos creó con la intención de que todos muriéramos en algún momento dado. ¿Qué enseña la Biblia? Deja claro que Dios ha fundado la Tierra sobre sus lugares establecidos. No se la hará tambalear hasta tiempo indefinido, ni para siempre. Salmo 104.5 Respecto a los habitantes del planeta, la Biblia dice, Los justos mismos poseerán la Tierra, y residirán para siempre sobre ella. Salmo 37.29 Es obvio que la Biblia contradice muchos conceptos comunes sobre el Armagedón. Entonces, ¿cuál es la verdad? Fin del artículo La verdad sobre el Armagedón Espíritus de demonios salen a reunir a los reyes del mundo entero en el lugar, que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis 16, 14 y 16, Nueva Versión Internacional Armagedón, que en ocasiones escribe Armagedón, es el nombre de un lugar. Sin embargo, no parece haber existido ninguna ubicación en la Tierra que se llamara así. Entonces, ¿cuál es el verdadero significado de este término? ¿Y por qué se asocia tan a menudo con un acontecimiento, como por ejemplo una guerra? Reunidos en el lugar llamado Armagedón La palabra hebrea Armagedón significa literalmente montaña de Megidó. Aunque nunca hubo ninguna montaña con ese nombre, sí existe un lugar llamado Megidó. Se halla en un cruce estratégico de caminos en el noroeste de la zona que habitaba la antigua nación de Israel. Cerca de allí se pelearon muchas batallas decisivas, y por ello el nombre Megidó llegó a relacionarse con la guerra. La nota a pie de página dice, Asociar un lugar con la guerra no es algo tan raro. Por ejemplo, la ciudad japonesa de Hiroshima, que fue arrasada por una bomba atómica, es ahora un símbolo de la amenaza de guerra nuclear. Fin de la nota No obstante, la verdadera importancia de Megidó no radica en qué batallas se pelearon allí, sino en por qué se pelearon. Este lugar formaba parte de la tierra prometida que Jehová les dio a los israelitas. Él les prometió que los defendería de sus atacantes, y así fue. De hecho, fue en Megidó donde Jehová los protegió milagrosamente de las fuerzas invasoras del rey cananeo Javín y del jefe de su ejército, Císara. Por lo tanto, la palabra Armagedón, o Armagedón, tiene gran importancia simbólica. Dicho término se relaciona con un enfrentamiento entre dos fuerzas poderosas. La profecía bíblica indica que muy pronto Satanás y sus demonios incitarán a los gobiernos humanos a reunir a sus ejércitos para atacar al pueblo de Dios. Este ataque tendrá como resultado que millones de personas mueran cuando Dios derrote a sus enemigos. Dado que la Biblia dice que Dios es misericordioso, tardo para la cólera y abundante bondad amorosa, ¿cómo es posible que vaya a causar la muerte de tantas personas? Nehemias 9.17 Para comprender lo que Él hará, es necesario responder tres preguntas. 1. ¿Quién iniciará la guerra? 2. ¿Por qué participará Jehová en ella? 3. ¿Qué efectos permanentes tendrá ese enfrentamiento en la tierra y sus habitantes? 1. ¿Quién iniciará la guerra? La guerra de Armagedón no será un acto de agresión de Dios. Más bien, Él defenderá a la gente buena de quienes deseen aplastarla. En este conflicto, los agresores serán los reyes de toda la tierra habitada, es decir, los líderes mundiales. ¿Por qué atacarán? Porque, como quien tira de los hilos de una marioneta, Satanás manipulará a los organismos gubernamentales y militares para que lancen un ataque despiadado contra los que adoran a Jehová Dios. Revelación 16, 13 y 14 Puesto que hoy día se da tanto énfasis a la libertad de expresión y de religión en algunos países, la idea de que los gobiernos repriman un movimiento religioso, o incluso intenten eliminarlo, puede parecer exagerada. Sin embargo, ya hubo ataques de ese tipo en el siglo XX, y también los hay en la actualidad. La nota a pie de página dice, El holocausto constituye un ejemplo de los intentos de un gobierno por eliminar a ciertos grupos étnicos y religiosos. Durante la era soviética, también fueron duramente reprimidos grupos religiosos de la URSS. Fin de la nota Aún así, existen como mínimo dos diferencias principales entre esos ataques y el que provocará el Armagedón. En primer lugar, el ataque de los enemigos de Dios será a escala mundial. Y en segundo lugar, Jehová responderá con más contundencia que nunca. La Biblia llama a este enfrentamiento, la guerra del gran día de Dios el Todopoderoso. 2. ¿Por qué participará Jehová? Jehová pide a sus siervos que sean pacíficos y amen a sus enemigos. Por eso, cuando los ataquen despiadadamente, no tomarán las armas para defenderse. Y si Dios no interviniera para impedir que los eliminaran, parecería que no es amoroso, no es justo, o no tiene poder. De modo que el nombre de Dios, es decir, su reputación, estará en juego. Así que Él nunca abandonará a su pueblo. Como Dios no quiere destruir a nadie, ha dado advertencia de lo que hará. Diversos relatos bíblicos nos recuerdan que en el pasado no se quedó de brazos cruzados cuando atacaban a su pueblo. En la Biblia también se advierte que en el futuro, cuando Satanás y sus marionetas humanas ataquen al pueblo de Dios, Jehová volverá a intervenir y recurrirá al uso de la fuerza. De hecho, la palabra de Dios predijo hace mucho tiempo que Él destruirá a los malvados. Cuando llegue el momento, los atacantes no tendrán ninguna duda de que han emprendido una lucha contra el Todopoderoso. 3. ¿Qué efectos permanentes tendrá ese enfrentamiento? La guerra de Armagedón servirá para salvar millones de vidas y será el preludio de un período de paz en la tierra. En el último libro de la Biblia se habla de una incontable gran muchedumbre que sobrevivirá a este conflicto. Bajo la guía de Dios, esos sobrevivientes ayudarán a convertir la tierra en un paraíso, tal como Jehová deseaba en un principio. Ahora bien, ¿cuándo empezará ese ataque contra el pueblo de Dios? Fin del artículo 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 Fin del artículo